A pesar de todas las dificultades que he presentado para lograr mi objetivo, tuve muchos problemas, pero nada, me desanimó. Les cuento que no fue fácil, ya que el día de mi examen en mi comunidad no tuvimos luz eléctrica y por lo tanto no tenía acceso a internet. Solo tenía mi celular para cumplir con mi examen, lo logré. Me llena de alegría y orgullo poder obtener este reconocimiento. Gracias a todos los que confiaron en mi, no fue en vano caer después.